Muy buenas para los que nos estéis sintonizando a través de YouTube los nuevos vídeos de la tertulia de La Hora Roja y Blanca que vamos a ir subiendo por lo menos en este periodo de cuarentena para intentar dotar de contenido las redes sociales para entretener un poquito a la gente con la opinión de los esportinguistas de tres de los esportinguistas habituales que suelen estar con nosotros cada lunes en la radio en La Hora Roja y Blanca. Seguimos también para los oyentes de la radio así que nadie se asuste que esté en el podcast de La Hora Roja y Blanca porque estamos en tertulia de la afición normal pero también estamos combinándolo con vídeos de YouTube en el canal de Conexión Sporting. Vamos a televisar la tertulia de la radio a cuatro bandas desde la casa de Paula Fernández. Hola Paula, muy buenas. Hola Juan, muy buenas. Bonita cocina, bonitos armarios. Bueno, estaba en el salón para recibiros con más color y más otra orientación pero aquí hay quien está teletrabajando y entonces la oficina de él es más importante que esto en este momento pero bueno, en un sitio acogedor de mi casa también, eso espero. Lo que no tengo es café para todos para invitarnos. Nada, cada uno que haga su propio café ahora es imposible que podamos combinar el cafetín. Pero bueno, vamos a hacer radio y tele al mismo tiempo entonces vamos a ir explicando cosas que vemos que visualmente podemos captar a través de las cuatro pantallas en la aplicación que nos permite comunicarnos y también hablando de radio normal y convencional. Diego Vázquez, también bonita cocina con reloj clásico y una tele de estas que viene muy bien para los desayunos. ¿Qué tal? Muy buenas Diego. Muy buenas Juan, pues aquí encerrados en casa, continuamos. Qué remedio, ¿no? Algún paseíto de estos imprescindibles se puede hacer, ¿no? Al súper y poco más, ¿no? A por el pan y al contenedor, vamos. Todo lo máximo que se pueda hacer. Bueno, paciencia que es lo que hay que pedir a todo el mundo. Pablo Álvarez, desde su salón luminoso, veo que tendrá mucha luz ahí detrás. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, muy buenas Juan. Sí, yo me he puesto delante de una ventana con su visillo corrido para que os fijéis en mí, no en el mobiliario ni en la decoración. Ese visillo que cada dos por tres estás moviéndolo como vieja el visillo que es ahí mirando ahí todo lo que pasa por la calle, ¿no? Sí, es que, claro, es que uno ya tiene una cierta edad, Juan. Y que hay que entretenerse de alguna forma. Si ves pasar a alguien por la calle paseando al perro, por lo menos te entretienes. Claro, espiando al personal y dándole chivatazos oportunos. Cuidado porque con eso es verdad que está habiendo mucha gente que se cree aquí Robin Hood en plan denunciando el primero que ve por la calle y estamos viendo casos de gente insultando al primero que pasa y resulta que viene de estar 18 horas en urgencias o que viene de llevar la comida a los supermercados o que viene de atender a personas mayores. Entonces, cuidado con eso que la gente no se quiera aquí el justiciero de la honradez porque hay muchas meteduras de pata con esto, ¿no, Paula? Pues sí, muchas. Incluso iba a decirte yo que puede venir perfectamente de una consulta médica porque parece que solo hablamos de coronavirus y realmente hay gente que sigue enferma, hay gente que se enferma de otras cosas, hay gente que tiene tratamientos, hay gente que tenía citas que no le han cancelado porque son importantes. Y la verdad es que por un lado se supone que estamos sacando el lado más humano y más solidario entre personas, entre vecinos, pero luego por otro lado la verdad es que hay veces que escuchas aberraciones de actuaciones, de insultos y de malas formas entre la gente también, ¿no? Con esas viejas del visillo que hemos todos apodado denunciando que sí que es cierto que en muchas ocasiones hay gente que abusa y que sí que no hace lo que corresponde y no es solidario con los demás que sí que lo estamos haciendo porque a todos evidentemente nos gusta mucho pisar la calle, poder tomar el aire y el sol y quisiéramos hacerlo más de lo que lo hacemos, ¿no? Entonces en esos casos sí que es verdad que un tirón de orejas, una reprimenda, pero sin faltar al respeto y a la educación, pues hay veces que a todo el mundo quizá le apeteciera hacerlo, ¿no? Pero luego ves casos que, bueno, que está el personal muy desmandado en ese sentido o incluso los niños que tienen, bueno, niños y adultos, ¿no? Con problemas que reconocidos tienen su propia autorización y ahora los han identificado con colores para que la gente no les dice, no les insulte o no les amenace. Es muy duro el que tenga que llegar a este caso. Yo el otro día lo planteaba en Facebook, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, que ahora toda esta gente le van a tener que poner un color a cada uno para estar identificado por la calle, para que nadie les insulte, para que nadie se meta con ellos, para que nadie les denuncie. ¿Cómo puede ser que tengamos que llegar, ¿no? A este tipo de situaciones, pero bueno, es así. Pero por encima de todo esto, insisto, están los carteles en las casas para ayudar a los vecinos, los que te dejan a la puerta una yambiotada que hagan de repostería en casa, el que va por las medicinas de que no puede salir y le hace falta, el que manda tuppers, bueno, un montón de cosas, aparte de los que, por ejemplo, tenemos personas mayores que tengamos que ir a hacerles recados o llevarles medicamentos, pues no sé, sí que está bonito que se está recuperando. Yo tengo recuerdo de cuando yo era pequeña y vivía en la calle Candás, justo en el edificio, que lamentablemente han tenido que poner el edificio entero en cuarentena por la defunción de una mujer, que había sido vecina mía de toda la vida. Y yo recordaba que ahí los vecinos éramos así, ¿no? Y a lo mejor mi madre tenía que marchar a hacer algún recaudo y picaba a la vecina para ver si podía quedarme yo con ella. Esas cosas que ya no existían o lo de ir al del cuarto a ver si te daba un poquito de sal y al del sexto si te dejaba un cartón de leche, pues eso se está retomando también, ¿no? Y eso sí que es bonito de ver y de reconocer. Sí, la verdad que ahora volvemos un poco a la cultura del pueblo de antiguamente, cuando había menos vecinos, cuando había mucha más confianza entre la gente, pues eso, cuídame al niño o necesito esto que te ayudo. Un poco nos ayudamos entre todos y eso yo creo que también está sacando lo mejor de todos nosotros. Pero bueno, sí que es verdad que hay gente que hay que diferenciar entre los que van paseando por la calle porque vienen del trabajo, que vienen de hacer una labor básica para todos, que los que estaban en los primeros días en la terracita sentados, que los que van cuatro veces a San Lorenzo y las cuatro veces detenido por ir a bañas a la playa, que los que van a pasear al perro 16 veces al día y ya desde arriba le están viendo, oye, que es la decimoquinta vez que estás paseando al perro que ya está harto, que te está pidiendo el propio animal que lo lleves para casa. No es lo mismo, ¿no? Y hay que tener un poco de conciencia con todo eso. En todo caso, Gijón creo que es una de las ciudades donde más multas, más denuncias, está viendo a la gente. No sé si os coincide ver a la policía mucho por ahí, Pablo. Sí, bueno, a ver, esta situación que estamos viviendo tan terrible, pues, obviamente, saca lo mejor y lo peor de la... Esa solidaridad que se respira entre los vecinos de un mismo bloque o incluso de bloques anexos. Lo peor, bueno, pues, que se están cometiendo muchas infracciones. Eso provoca que todos queramos hacer de justicieros, de policías y también tenemos que saber filtrar un poco y no ver como sospechosos a todo aquel que veamos por la calle. Lo que ocurre es que, claro, estamos todos con la mosca atrás de la oreja porque sí es verdad que se están cometiendo a nivel nacional, pues, en todo el país, muchas infracciones y Gijón, precisamente, en Asturias, está a la cabeza de estas infracciones. Todavía hace poco se hacía eco la prensa de ello. Conductas que, vamos, resultan inexplicables, como, por ejemplo, una señora sentada en un banco alegremente con los críos correteando y paseando en bicicleta, gente jugando al tenis, ciclistas que salen con la bicicleta y con toda la equipación a circular por las carreteras de la ciudad como si nada. Conductas inexplicables que hacen que todos desconfiemos de todos. Y es verdad que parece que cualquier persona que ves en la calle ya le encuentras o le quieres encontrar un comportamiento sospechoso. Sí, parece que todo el mundo quiere ser policía a todo el mundo y ser el héroe. Y yo he encontrado a uno que ha salido que puede contagiar a México. No, tampoco es eso. Por ejemplo, desde hoy, bueno, desde ayer a las 12 de la noche, porque no estaba claro, a las 11 y media no había salido el BOE, no habían dicho claramente qué sectores podían salir, cuáles no. Bajo mi punto de vista, otra chapuza más improvisada del gobierno. Ahora han dicho que solamente trabajadores esenciales. Diego, tú que eres arquitecto técnico, estabas por las obras, no sé ahora en qué situación estás, si te han considerado esencial, si van a parar las obras o si van a dejar unos días, unas horas, un tiempo para que se pueda recoger el material. Tú estás un poco en el limbo, no sé en qué situación te encuentras. Bueno, hay gente, los trabajadores que han ido a recoger sus pertenencias y porque ha sido todo, pues como tú dices, improvisado y un poco muestra el desgobierno que estamos sufriendo. Pero bueno, lo cierto es que ahora está todo cerrado y yo ya no puedo ni salir. Que antes por lo menos ibas a las obras y parece que no, pero ahora en este tiempo, cualquier minuto en la calle, pues es que te da como vida, ¿no? Y más viendo lo que nos queda por delante. La verdad es que yo vivo aquí en Viesquez y estoy alejado del centro, ¿no? Y aquí, pues imagínate, todavía se ve menos gente por la calle. Encuentras algún vecino, pues cuando vas a por el pan o cosas así. Pero la verdad, la calle está desierta, que es lo que tiene que ser y lo que nos toca. Oye, en tu caso, que tienes zonas comunes, urbanización, jardines y demás, ¿podéis pasear por ahí? ¿Podéis bajar a tomar el sol o tampoco? No, no. Las zonas comunes también están prohibidas. Aquí, en las zonas donde los propios pisos tienen su jardincito, pues bueno, es estar en tu casa y la gente está en su casa. Pero en la zona común vi a alguien entrenando, corriendo dentro de la zona común, entrenando los primeros días, pero ya ni sale. Ves a gente en los balcones, pues a lo mejor ves una bici con el rodillo y yo creo que debe ser el deporte que más he hecho. El ver a los vecinos hacer deporte. La de vieja albisillo. La de vieja albisillo. Bueno, aquí la verdad yo tengo terraza y parece que no, pero también te da la vidilla porque estás al aire libre y las vistas son bonitas y quieras que no, eso ayuda un poco. Pero bueno, la sensación de encierro, y lo sé por amigos que viven en chalés, en las afueras, pues por mucho que tengas tal, sientes la sensación de privación de tu libertad. Sí, que igual hay veces que estando normal por trabajo, por estar enfermos, estamos en casa 15 días seguidos y no tenemos esta sensación de nos están obligando, de agobio, quiero salir, basta que te digan no pienses en un coche azul y te viene el coche azul a la ventana. Pero bueno, yo creo que somos adultos, peor es que lo tienen los chavales, los niños, que es la primera vez que tienen que soportar a... Bueno, todos, pero ellos con más sentido no lo entenderán. Y bueno, hay que intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Son encomiables los guajes, eh. Sí, la verdad que sí. Puedo decir que es encomiable, que ellos sí que bien que se merecen también los aplausos de todos los adultos. Nos están dando una lección tremenda. Otro premio Príncipe de Asturias para los guajes que están también aguantando. Es increíble, yo lo que espero es que con el paso de las semanas y a posteriori no les pase factura emocional, porque la verdad es que hasta este momento en general, bueno, están teniendo una actitud, ya te digo, que encomiable, están ocupados con las tareas escolares, procurando hacer el deporte, evidentemente sus redes sociales, su Play, su Wii, su Fortnite y todas esas cosas. Pero aún así, a ver, somos de Gijón, somos de calle y los guajes son de calle, igual que los padres y luego encima además la mayoría, los niños aquí ya sabes que hacen actividades escolares, practican mucho deporte, entonces están acostumbrados que no solo ir de casa al cole y de la casa, ni ahora ya ni eso. Y la verdad que da gusto con ellos, que nos están dando una lección a los mayores. Tú tienes un adolescente, Diego tiene dos, bueno, una ya no hay ni adolescente, y ahí hay paisana, mayor, y ahí hay una mujer grande. Y Candela ya hace 14 años el jueves. Por eso, por eso, ya está en plena adolescencia. Bueno, vamos a vincular un poquito todo esto con el fútbol, casos relacionados, por ejemplo, conocemos la mala noticia del fallecimiento del padre de Babín, el futbolista del Sporting, por no sé cómo calificar si es bueno o malo o no, es malo todo porque que fallezca una persona querida para un jugador del Sporting es malo, pero no es coronavirus, como se había pensado en un principio, confirma el Departamento de Comunicación del Sporting, que ha sido un problema coronario ajeno al coronavirus. En todo caso, un abrazo muy fuerte para Babín, por supuesto, para toda su familia, por el fallecimiento de su padre. Pero bueno, en el club de momento lo que se ha sabido es que hay un caso que ya está superado, que lo ha superado bien, un jugador del equipo genuín del Sporting, pero de momento no parece que haya más casos. Va a hablar mañana, lo escucharemos el miércoles, a Antonio Maestro, el jefe de los servicios médicos del Sporting, para contar un poco la situación, cómo está todo en el club. Pero bueno, de momento parece que lo está controlando bien el Sporting y el entorno del equipo jijonés. Y bueno, en general en Asturias, aunque hay mucha gente que está perdiendo la vida, pero no es el caos de Madrid, ni de Cataluña, ni de La Rioja, ni del País Vasco. Pero quizás eso es lo poco positivo en cuanto a miedo que tengamos todos, que podamos decir, oye, por lo menos en casa, en Asturias, Caboñes y Lucas no están tan saturados como otros centros que vemos por ahí en las noticias. Diego. Sí, la verdad es que tenemos suerte en ese sentido, de que de momento en Asturias la cosa parece que está controlada, y cumpliendo el confinamiento esperemos que pueda seguir así, ya que parece que estamos llegando, llegando, aunque lleven 10 días diciendo que estamos llegando a la ola. Esto lleva el doctor Simón desde el 9 de marzo diciendo que estamos llegando a la ola y seguimos. Hoy lo ha pillado él, creo que ha dado positivo en coronavirus. En casa del herrero ya se sabe. No sé a quién pondrán a partirle la cara, ¿no? Ahora cuando tengan que salir ahí, porque la verdad llevamos... Esta mañana salió una chica por él. Sí, llevamos escuchando una semana que vamos a alcanzar el pico, ¿no? Lo cierto es que la cosa está bastante complicada todavía, como bien dices, Madrid, Cataluña, ciertos lugares donde la verdad que sí que es un auténtico drama lo que se está viviendo, y esperemos que aquí en Asturias podamos contener, dentro de lo que cabe, la saturación de los hospitales. Que no os he preguntado, lo primero, Pablo, ¿tienes algún familiar, algún amigo, algún allegado con coronavirus o que esté grave o que haya fallecido? Afortunadamente no, y toquemos madera. Yo, bueno, tengo una abuela de anciana... Se nos va un poco tu wifi, hay que pagar el wifi, que aunque estemos en crisis hay que pagar las facturas, ¿eh, Pablo? Claro, quieras que no, pues está... Nada, se nos quedó... Calla, no me descubras. Se nos quedó colgado, vamos a ver si actualizamos ahora la conexión de Pablo. Pablo, en tu caso, ¿conocías algo? Bueno, pues mira... Su nombre, Javier Faez, ¿te conocerías? Bueno, yo no tenía trato personal con él, mi marido sí, y luego una de mis compañeras de hockey, que a Dios gracias ya está restablecida, y una de mis amigas también, de las que está viviendo en la capital, que a Dios gracias también, las dos lo pasaron en casa, no tuvieron necesidad de ser hospitalizadas porque no se les agravó el tema respiratorio, que es lo que más se suele complicar y entonces ya te obliga a tener que salir de casa y ir al hospital, ¿no? Las dos lo pasaron en el confinamiento y, bueno, afortunadamente las dos están ya muy bien. Una alrededor no tuvo, la otra sí que tuvo la nena un día y medio fiebre, pero nada más y, bueno, nada, ha sido para ellas, afortunadamente, ha sido un poquito más duro que una gripe, pero algo dentro de lo razonable. Nosotros, afortunadamente, yo y los nuestros, todos bien, bueno, pues con miedo. Yo tengo una madre de tercera edad hipertensa y mi padre y mi suegra ya son cuarta edad. Entonces, bueno, pues con el miedo por ellos, ¿no? Yo soy además la que más se ocupa de las necesidades de ellos en cuanto a la compra y a los medicamentos y eso. Y, bueno, pues nada, pues con mucho miedo, con mucho respeto y hay veces que con un poquito de ese sentimiento duro, ¿no? Un poco de frustración el tener que dejarles las cosas a cuatro o cinco metros, pero verte de lejos coincidió con el día del padre. Y, uf, ese día, por ejemplo, se hizo todavía un poquito más duro el tener que felicitarle casi a voces y no porque esté solo el pobre, que no los traes, sino porque, bueno, estás tan cerca, pero a la vez está lejos. Pero, bueno, cumple, santos y todo lo demás se compensarán cuando todo se... Exacto, el año que viene, el próximo día del padre, próximo cumple, para navidades, nos vamos a apapachar, como se dice en México, todos mucho, porque hay muchos abrazos y muchos besos pendientes. Uy, sí, sí, además eso se paga con intereses, Juan. Exacto. Diego, te dejé la última vez que tenías el padre de una compañera de Inés, de tu hija, también fastidiado. ¿Cómo ha sido el hombre? Pues, mira, estamos de enhorabuena porque hoy le dieron el alta. Ah, qué bueno. Qué bueno. Una buena noticia, ¿no? Lo cierto, pero tengo a mi tío, que conocéis los dos, a mi tío de la imprenta, pues, con fiebre y encarnada y supongo que pasándolo. Lo que pasa es que no tiene ni tos, ni tiene problemas respiratorios, entonces, de momento, hoy está un poco mejor, menos fiebre, pero, bueno, con él está mi abuela, que va a hacer 98 años. Entonces, bueno, él está en su habitación, pero, bueno, yo creo que todo esto lo vamos a pasar, como han dicho, el 80% de la población acabaremos cayendo. El problema es ahora el estado en el que los hospitales no dan la vacuna. Claro, evitar el colapso. Claro, entonces, eso es lo preocupante ahora y luego, pues, bueno, confiar en la ciencia y que para el año que viene consigan una vacuna, porque si no, podríamos tener una segunda vuelta y eso sí que ya sería demodedor, sobre todo para la economía, ¿no? No, no, la verdad que quien pidió las uvas de esos para el 2020 se lució. Madre mía, no sé qué habrá pedido la gente porque vaya añito cómo lo estamos afrontando. No, y los que pedían, escucha, Juan, y ahora que decía Diego lo de la vacuna, y los que, ¿cómo estarán los antivacunas en este momento? Seguirán diciendo... Seguro, seguro, seguro. Ya ves tú que la gente cuando tiene una idea en la cabeza, por mucho que sea obvio que está mal esa idea, que no funciona, le dan la vuelta, buscan y comparan. No, es que hace 47 años o no a vez pasó algo parecido y entonces... No, la gente ya me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo muchísimo que la gente no dé el brazo a torcer. Hay gente cabezona que siga defendiendo lo que yo considero que es indefendible, como el tema de las vacunas o la gestión de algunos. Pero bueno, hablando de fútbol, ayer hubo derbi. No digas que estoy loco. Se tenía que jugar el Sporting Oviedo, por desgracia no se pudo jugar, pero sí hubo un derbi en la Play. Jugaron futbolistas del Sporting, Álvaro Vázquez y Nacho Méndez, contra otros dos del Oviedo. Perdimos, perdimos 0-2. No sé si lo visteis, si alguien estuvo entretenido en casa viendo el derbi en la Play. Pablo, ¿no lo viste? No, yo tampoco lo vi, la verdad. No, no, no. Tenía cosas más interesantes. No hay mucho que hacer, pero algo habría. No hay mucho, pero cosas más interesantes. Bueno, pues perdió el Sporting Oviedo por 0-2. Vas que el 0-2 estuvo prestoso el día, ¿no? Porque sí que es verdad que mucha gente, por lo menos yo la parte Sportingista, que es la que conozco, no me dediqué a mirar más, pero sí que es verdad que hubo gente que adornó un poquito la ventana, que se vistió con cosas del Sporting, ¿no? Como coincidía que ya sabes que aquí los domingos celebramos estos vertuntines vecinales y compartimos los aperitivos y las cervezas y la música en las ventanas. Muchas veces la gente comparte también fotos y sí que es verdad que por lo menos en Gijón sí que había un poco del ambientillo pre-derbi que otras veces vemos hasta en los escaparates de los comercios y en las ventanas, pues ahí era aquí un poquito de eso, ¿no? Luego yo solo supe que habíamos perdido y nada más. La verdad que no me llamaba mucho la atención. No sé, yo tampoco de maquinitas, ¿eh? Entonces, bueno. Que perdamos el derbi en la Play, perfecto, con lo que ellos quieran. Y luego el de verdad cuando se juegue, que se jugará. Espero que pronto. Eso ya para nosotros. Eso es. Sobre la Liga, cada día se escuchan versiones. Yo he escuchado ya que algún club ya ha pedido que se suspenda todo. Imagino que serán los que estén por encima del descenso. El Leibar, el Valladolid, el Oviedo en segunda, el Cádiz, el Zaragoza, los que le venga bien. Pero vamos, no tiene mucha lógica. Se supone que se va a reanudar, que se va a jugar en verano. Si todo va normal, si a finales de abril, digamos que vuelve a pasar la normalidad, vuelven a abrir comercios, un poco madera de nuevo, a ver si podemos. Un poco de pretemporada, 10, 15, 20 días. Yo creo que en junio, si todo va dentro de lo que dicen, que a saber lo que puede ser, entre junio y julio se podría acabar la Liga. No sé cómo lo ves, Diego. Yo la verdad que sigo viéndolo bastante complicado. Hombre, se podría jugar a lo mejor a puerta cerrada, eso seguro. Supongo que sea puerta cerrada. Sería puerta cerrada, pero bueno... ¿Te imaginas que digan que puedan jugar los partidos, pero prohibido acercarte al rival a metro y medio? Pues claro, no hay que quitarle un balón a Juryjevic. Igual y cuando Uros marca goles, no pueden acercarse a él. Marcarse por zonas, a distancia. Le dice al portero, apártate que voy a acercarme. El portero se quita y llega a Uros. Las cuñitas no las pones en cuarentena, ¿eh, Juan? No, no, esas siempre. Las cuñitas siguen. Si me muerdo, sabéis lo que me pasa. Pues lo que te digo, Juan, que lo cierto es que es difícil, aparte porque creo que quedan... Eran nueve o diez partidos, ¿no? Lo que quedan... Once. Once partidos. Se va a jugar una mini liga... No, no, quince partidos con el play-off. Bueno, quince con el play-off, sí. Pero es que puede cambiar muchas cosas. Tébate en cuenta que llevan quince días sin entrenar, llevarán un mes y medio sin entrenar, el que cada uno en su casa hará lo que haga, unos más, unos menos, unos podrán más y otros menos. Entonces, todo eso puede influir en once partidos, pues son treinta y tres puntos. Entonces, a ver cómo vuelven los jugadores y cuál es el estado de forma y la situación de cada uno. Pablo, tú que estás vinculado al mundo jurídico, ¿cómo crees que va a solucionarse todo esto del fútbol? Bueno, vamos a ver. Yo para mí, y lo digo con gran dolor de corazón, en estos momentos lo más sensato sería anular los campeonatos. Los campeonatos domésticos, quizás en los campeonatos europeos como la Champions, sea más sencillo reanudarlos, porque estamos hablando de unas pocas eliminatorias las que quedan. Y bueno, pues encontrar fechas en el calendario para disputar esos partidos resultaría más sencillo. Pero claro, un campeonato de liga como el nuestro, a falta de once jornadas por disputarse, que es un mundo, y lo que apuntaba también Diego, que el estado de forma de los jugadores va a ser el menos idóneo. Bueno, pues la verdad es que resulta muy complicado. Reanudarlo en junio siendo optimistas, bueno, podría hacerse, lo que pasa que claro, eso también conlleva una serie de daños colaterales, porque obligas también a los clubes y a los jugadores prácticamente a renunciar a sus vacaciones y a empalmar una temporada tras otra. Se retrasaría el inicio de la siguiente liga, me imagino, habría que jugar más los miércoles. Claro, pero hay que tener en cuenta que tampoco puedes retrasar mucho la liga, porque ya hemos tenido que suspender la Eurocopa y aplazarla para el año que viene. Con lo cual las fechas van a estar apropiadísimas. Igual menos eliminatorias de Copa del Rey o menos eliminatorias de Europa League o de Champions. O se sacan, claro, o se sacan de la manga algún sistema alternativo o si no tiene difícil solución. Por eso digo que si no se puede reanudar porque esto se alargue, ojalá no, más de lo necesario, para mí la mejor solución sería dar por nulo el campeonato y el año que viene empezar la temporada los mismos equipos por categoría. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que las demandas que te metería el Cádiz, el Zaragoza, el Valladolid, el Barça, que va primero, los que están en... el Getafe. Es que va a ser esto demanda tras demanda y va a haber recursos y... No sé cómo lo veréis vosotros, pero más injusto me parece dar por finalizados los campeonatos, tal cual están ahora. Han quedado el primero que otorgarle el título de campeón, los que están ahora en posición de descenso, darlos por descendidos. A mí eso me parece... No, sería acabar de alguna manera, aunque sea puerta cerrada, aunque sea en agosto, y retrasar la liga, pues que quiten los amistosos de selecciones, oye, no pueden ensayar... Por eso digo que o bien se reanuda buscando fórmulas alternativas para no sobrecargar el calendario de partidos, porque además va a llegar un momento en que las fechas van a estar tan comprimidas que no va a haber tiempo material para disputar tantos partidos, o bien declaramos nulos los campeonatos. Solo caben esas dos posibilidades, desde luego. Para el Sporting tampoco se perdería mucho, que este año no contara. No, no. Ya, pero al final estás jugando, estás participando en una liga de muchos equipos. No puedes pensar solo en el tuyo. Yo creo que tienes que pensar en el conjunto. Yo, sinceramente, yo más que cancelarlo y darlo por perdido, yo creo que se debería de intentar buscar la fórmula de terminar de jugar esos partidos para que haya las clasificaciones correspondientes de ascensos, de descensos, promoción y demás. Y posiblemente en verano no habrá tantos torneos de verano, que además igual posiblemente en verano todavía, como bien decía Diego, el tema de la apertura de los estadios al público posiblemente todavía sería prematuro. Y entonces que se olvidarán un poquito de esos torneos de verano que los hacen los grandes para hacer caja, no para otra cosa y prolongarlo por ahí y que a lo mejor empiece un poquito más tarde el siguiente campeonato. Pero dejarlo como está, como que no haya habido nada este año, me parece muy complicado, la verdad. Bueno, veremos lo que deciden. En todo caso, cuando vuelva al fútbol significará que ha mejorado un poco la cosa y así hay con público. Ni te cuento, es que volvemos a la normalidad, pero seguro que poco a poco. Y a ver qué pasa con la Liga, con la Champions, a ver a quién le dice ahora a los del Atlético de Madrid que no cuenta este año la Champions. Se te plantan donde haga falta, después de lo de Liverpool, por ejemplo. Oye, pues muchísimas gracias. Oye, no vamos a hablar de los ERTE, es de Dios, porque yo estoy flipada. Tenemos para hablar muchos días, Paula. Madre mía, madre mía. Tenemos todavía mucha cuarentena por delante para seguir hablando. Hoy lo vamos a ir dejando aquí para el programa de radio, del podcast de Laura Rojo Blanca y también primer vídeo que vamos a subir de esta temporada en Conexión Sporting. Vamos a intentar dotar de contenido todo lo que podamos en nuestras redes sociales. Y hoy desde la cocina de Paula, la de Diego, el salón de Pablo y también mi pequeño despachito estudio de radio parisino que tenemos aquí detrás. Así que intentando, por lo menos, entretener un poquito a la gente y completando contenido. Paula Fernández, que sigas muy bien, te veo muy guapa, te veo muy bien como siempre. Me te vas a dar la vista. A seguir, a seguir con ese buen ánimo y a cuidar a los tuyos, ¿vale? Pues sí, muchas gracias. Me alegra que vosotros estéis bien también todos. Y, por supuesto, desde aquí, pues para el tío de Diego, mucha fuerza y mucho ánimo. Yo, como le conozco personalmente, sé que es un peleón y seguro que esto va a recuperarse y no será nada más que un gripón, como diríamos aquí, ¿no? En Asturias y que se mejorará y todo irá bien en esa casa para todos. Suscribo las palabras de Paula, Diego. Tu tío Joaquín es un monstruo de fuerte y seguro que... Bueno, y no te cuento tu abuela. Tu abuela que es así que tiene fortaleza y puede con todo. Así que nada, esperemos que solo sea un susto y que quede ahí la cosa, ¿vale, Diego? Pues os lo agradezco mucho y, bueno, en principio parece que los síntomas son leves. Esperemos que vaya todo bien y que haya que pasarlo como lo va a pasar mucha gente. Y, bueno, para todos ánimo y fuerza para aguantar lo que nos queda y, sobre todo, pensar en que volveremos a estar todos juntos. Volveremos, sí, señor. Un abrazo, Diego. Bueno, volveremos. Oye, volveremos. Y con esa pared que tienes azul, Juanito. Ya, ya, ya. Y con azul otra vez. Últimamente te pones mucho de azul. No sé yo, ¿eh? Y azul marino, blanco. Oye, marinero. Porque echo de menos... Yé, azul. Echo de menos en la playa de San Lorenzo. Oye, marinero. Oye, cudillero. Oye, marinero. Escucha, echaslo de menos tú y echamoslo de menos nosotros que lo tenemos aquí al lado también, ¿eh? Claro, de la mar es... Pero hace 15 días que estabais ahí. Yo llevo 8 meses sin oler Cantábrico. Entonces, echa mucho de menos. Pablo, a ti también te echamos mucho de menos. Cuídate, ¿vale? Igualmente. Lo primero de todo, pues que ha sido un gustazo charlar este ratito con vosotros y comprobar que estáis todos sanos y en perfecto estado de revista. Suscribo el abrazo para el tío de Diego. También por extensión para todos vuestros familiares. Y bueno, mandar también a todos nuestros oyentes un cariñosísimo saludo. Y en especial mostrar nuestra solidaridad con aquellos a los que esta pandemia les está golpeando duro. Ya sea en primera persona o en la persona de algún allegado. Mucha fuerza y mucho ánimo para todos. Y sumando todos juntos saldremos de esta más pronto que tarde. Donde segurísimo. Seguro que sí. Abrazos y besos para todos y gracias a los que nos sintonizan. También en el canal de YouTube de Conexión Sporting. Además de los oyentes de la hora rojiblanca. Un beso para todos. Un beso. Abrazos virtuales. Adiós.